Hola amigos de la Red Literaria, es 3 de agosto y vamos a conversar con Maoli Mao que hace dos días, el domingo 1 de agosto, presentó su primer poemario, Ceguera Emocional, bajo el sello editorial de Bisagra. Maoli, cuéntanos y háblanos un poco de tu primera experiencia en el campo literario, tu primera incursión ya con un poemario. Digamos feliz, alegre, ¿no? Ver plasmado mi trabajo de años y tener un libro en la mano pues es una satisfacción, ¿no? De toda esa labor poética. Tu poemario, ¿qué tópicos o qué temas recurren? Este primer libro es obviamente, toca el erotismo amoroso, ¿no? Encuentro y desencuentro, tiene dos partes. Ah, ya. Están vendiéndolo en la distribuidora Gutiérrez, en la Feria Internacional del Libro. Cuéntanos algo que nos parece muy interesante, que siendo tú una autora afincada en Lima, te hayas decidido por una editorial de provincia, ya que Bisagra es de Huancayo. Por esas cuestiones de las redes que ahora existen, pues conocí a Bisagra Editores de Huancayo y decidí publicar con ellos porque me parece tan importante como una de la capital. Aquí efectivamente en Lima me habían propuesto que por qué no justamente publicaba con ellos y le dije que no, que había dado mi palabra de honor ya a Bisagra Editores y decido en realidad por ellos. Sí, y es muy interesante la labor editorial que viene desarrollando Jorge Salcedo y los de Bisagra Editores, por cuanto justamente están funcionando como una bisagra entre este centralismo limeño y la prolífica labor literaria que se realiza en provincia. Así es, efectivamente. Ellos son cuatro chicos, están bien metidos en la difusión cultural y como ellos mismos dicen, queremos ser una plataforma de los noveles escritores, tanto como de los consagrados. Y además sobre todo descentralizar, saber que hay editoriales importantes, tan importantes y al mismo nivel de calidad que las de la capital. Y eso a mí me parece maravilloso, porque si hablamos de descentralizar, pues descentralicemos todo, ¿no? La cultura, editoriales, todo, todo lo que es cultura. Si bien ha sido tu primer libro, tu primer poemario, en el ámbito cultural ya eres una destacada gestora. Cuéntanos, ¿cómo empezaste tu labor de gestora cultural y cuáles son los proyectos que ya has desarrollado? Como gestora cultural, nace primero social, ¿no? Trabajar con los niños en Santa Cruz, Miraflores, en la zona que era hace 15 años, se podría decir, drogadictos, lumpes, de todo. Y de ahí, eso también, como por mi, digamos, nivel de educación, mi carrera de educación, se podría decir, yo no solamente quería tocar lo social, sino además educar, ¿no? Llevar la cultura. Eso me dio, como se dice, un paso a que, cómo hacer la gestión cultural, ¿no? Casi instintivo. ¿Qué es lo que ha logrado, digamos, este, integrar la poesía? Que sea, este, digamos, este, a los poetas, en el sentido de juntarnos, poetas tanto conocidos como los no conocidos, y finalmente que los trabajos sean los que brillen, ¿no? Porque se tiende mucho a hacer la orgullo, y es lo que yo, este, cuando ingreso a lo que es, este, la gestión cultural es que me di cuenta de ese tipo de cosas. Ahora, este, me encantan todas las expresiones artísticas, estoy metido en lo que es pintura, estoy gestionando ahora justamente la presentación de Juan Milla, este, en una casa de barranco que es atratoria, antica atratoria, y estoy feliz por eso, ¿no? También una presentación del libro allí, y hacer trabajos multidisciplinarios, obviamente, en el Centro Cultural Ricardo Palma, y en todos los centros que se pueda, ¿no? Este, y tu labor literaria, poética, este, digamos que va a continuar, ¿tienes planificado, o planificada otra publicación? Claro que sí, en realidad mi trabajo es mucho más vasto, solo que se decide publicar una temática, ¿no?, como primer libro, porque tengo poemas de todo tipo, de toda índole, ¿no?, social, este, familiar, afectivo, este, hasta podría decir, este, de rebeldía, ¿no?, o sea, en contra de las políticas, ¿no?, que eso vendría a ser dentro de lo social. Y, pero, digamos, este es como primera temática, y escribo desde los 16 años, y no voy a dejar de escribir, ¿no?, porque es casi, casi mi modo de vida, ¿no?, casi, es mi modo de vida, ¿no? Muchas gracias, Maoli, por tu disponibilidad, este, y felicitaciones por ese primer poemario, y esperamos que, que el público lo acoja bien. No, gracias a ustedes también por la labor que realizan, ¿no?, Red Literaria Peruana es, es, considero que es una de las mejores, están en todo, este, siempre buscando la noticia, este, además no solamente eso, sino realizando una labor también, ¿no?, de hacer, este, como eventos culturales, este, conversatorios, literarios, y yo creo que eso es importante, ¿no?, si queremos cambiar la mentalidad, este, de nuestro país. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Chao.